hoy estamos aquí en marzo la casa nueva de amado y amanda va a cambiar todo esto que años esto lo compró todo para 10 mil dólares que que años esta casa está el hombre es de un solo dueño y vivió aquí 40 años ok pero no sé que la cocina esto es bien viejo clásico clásico mira para esto pero funciona trabaja seguro te creo el hombre no usaba nada del living room vivió aquí 40 años mira de la época pasa de los 60 y 70 los colores y este es el otro cuarto de la niña como está el patio vamos a ver el patio este es el balcón está cerrado porque está roto el eléctrico más con básicos y quitar paquecito el balcón y en la que está el que está al lado de la casa la están vendiendo para 130 y se alegra está la puede vender para 120 200 mil